Todos se enteran del embarazo de Eda. Serkan está muy contento con la noticia del embarazo dada por su esposa. Se involucra Eda, les pide a todos que escondan esta noticia del mal de ojo en los primeros meses de embarazo. Las maletas de Eda y Pina se confunden, lo que provoca divertidos malentendidos. Algunos que piensan que el bolso de Eda es de Pina, piensan que Aidan está embarazada. Aidan cree que su sobrina está embarazada. Burak y Melo, que piensan que las drogas para la depresión en el bolso de Pina son de Eda. Se preocupa por su salud mental. Por otro lado, un cliente que conocían antes ofrece un trabajo a Enin y Piril, quienes han cerrado ArtLife. Sin embargo, no hay ni los nombres de los empleados en sus oficinas ni los nombres de sus oficinas. Para salvar la situación, llaman a sus familiares a la oficina y les piden que piensen que están trabajando. Sin embargo, el cliente entrante fue Aidan, Kemal, Seifi, quien fue promocionado como arquitecto de la asociación. Cuando recuerda a Ifer de su experiencia culinaria en el hotel, el evento empeora. Cuando Eda se queda dormida en la reunión porque está embarazada, el cliente no soporta estas frivolidades y se va. Sin embargo, después de Eda, habla con el cliente, dice la verdad y consigue el trabajo de la mujer. Mientras Serkan estaba haciendo la decoración que compró para vivir con Eda hace años, lleva a su esposa a la casa donde hizo que la mujer le preguntara. Eda ama tanto la casa como la delicadeza de su marido. Cuando Burak se ofende con Melo, quien no dice que está enamorado de ella, la chica le dice a Ifer. Vendrá la madre de Kemal, Aidan, acude a su esteticista para lucir bien para su suegra, pero ocurre un accidente y parte del rostro de la mujer queda rígido. Kemal a la suegra, dice que se casarán con Aidan y que él es el hijo de Serkan. La verdad emerge lentamente cuando Serkan revela sus malentendidos en la escena a la que asistió a Ifer. La mayoría de los malentendidos provinieron de Erdem. Eda ya no puede ocultar su condición y dice que está embarazada. Serkan Bolat se convierte en profesor en la universidad. Al final del último episodio, Serkan vendió sus acciones para patrocinar el proyecto de Eda en Italia y salvar a ArtLife de las dificultades financieras. Al escuchar esto, Piril y Enin se enojan mucho. Llegan a casa y comienzan a discutir con Serkan. Cuando Eda defiende a su marido, las cuerdas se tensan con él. Todos sus seres queridos excepto Piril y Enin intenta apoyar la decisión de Serkan. Serkan ha decidido dar clases en una universidad y ya ha accedido. Empieza a enseñar al día siguiente. A pesar de que pone una carga sobre los estudiantes primero con toda su personalidad impaciente, obtiene el enfoque correcto con el ablandamiento de Eda. Su hija también ayuda a sus alumnos a ser más constructivos sin romper sus tareas. Serkan asiste a una actuación de DJ de uno de sus alumnos e incluso bebe té en la cantina. Mientras Piril y Enin intentan completar dos proyectos en ausencia de Serkan en la empresa, no pueden llevar a sus hijos a la escuela juntando las sillas en la oficina. Eda, que fue a ver a Khan a la oficina con la compulsión de Kiraz. Él ve su situación y le dice a Serkan. Aunque finge que no le importa, Serkan no duerme en toda la noche y les entrega el proyecto. Como idea de Eda, Enin y Piril también venden sus acciones en ArtLife, que no quieren trabajar sin Serkan. También hablan con Serkan y deciden establecer una empresa que está lejos de las ambiciones de boutique más pequeñas. Solo que esta vez habrá cuatro personas, no tres personas. Eda se une a ellos. Melo y Burak ahora son amantes. Pero como se sabe de antemano el interés de Burak por Eda, Melo cree que deberían ocultar su relación. A Burak no le gusta mucho. Aidan Bolat toma lecciones de vida económica de la tía de Ayfer. Cuando se trata de vender su ropa, no la suya propia. Vende las chaquetas de Kemal. Kemal no se conforma con no poder hacer lo que quiere en casa. Cuando Aidan quiere darle a Seyfi medio salario, se busca un trabajo de medio tiempo. El trabajo doméstico se deja a Aidan. Al final del episodio, Kemal le propone matrimonio a Aidan. Aidan Bolat está de acuerdo. Eda, que ha estado durmiendo la siesta en cada oportunidad durante todo el episodio, olvida lo que dijo, va al médico y se entera de que está embarazada. El deseo de la hermana de Kiraz se ha hecho realidad. Eda le da esta noticia a Serkan. Serkan Bolat está sorprendido pero feliz. Continúa dibujando una ruta feliz con un episodio restante hasta el final. ¿Podrá Serkan Bolat salvar Arclife? Eda, quien aceptó la propuesta de matrimonio de Serkan, se casa en una pequeña ceremonia donde están sus seres queridos con ellos. Después de la comida en casa, Serkan se va de luna de miel al extranjero en un avión privado que fletó con su esposa. Sin embargo, corren el peligro de estar en la caja fuerte en cualquier momento debido a la situación financiera que se derrumbó después de que la empresa perdiera su trabajo en Qatar. Eda, quien primero notó la situación cuando no pudo pagar la cuenta al mesero, habla con Piril, en secreto de Serkan. Ella le hace todo tipo de bromas a Serkan para que su esposo no gaste dinero y no se dé cuenta de la situación. Finalmente, dice que extraña a su hija, interrumpe su luna de miel y les permite regresar a casa en avión de clase económica. Mar, le dio a Serkan un álbum de tarjetas de presentación de los abogados de divorcio en su boda. Entonces no se quedó de brazos cruzados e hizo una noticia que los hizo parecer como si hubiera algo entre ellos. Aidan y Aifer están muy enojados por esto. Sin embargo, cuando Aidan Bolat, que estaba en la caja fuerte mientras compraba a su nieto para la escuela, se enteró de que Denise era la única persona que podía mejorar su situación financiera, comenzó a tratarla bien, como a Piril. Cuando regresan a la empresa, encuentran a Piril tratando de firmar el proyecto del puerto de Denise. Serkan, que está enojado por la foto y la entrevista que le dio a Denise, dirá lo contrario, pero Eda se lo impide. Él la hace aceptar la solicitud de la mujer de estar sola en la isla durante dos días con Serkan. Serkan se sorprende. Regresar temprano de su luna de miel, ser tacaño y no estar celoso de Denise Hanim, confundió al esposo recién casado. Serkan también lleva a Eda, que está escondida de Denise, al hotel. Cuando la mujer lo golpea con fuerza, Serkan finalmente no puede soportarlo y le molesta a Denise.